Estamos con otro video de serie de hot dogs, o perros calientes, o chuchos calientes, o perros mataneños, o panes mataneños. Entonces después de picar el repollo lo que vamos a hacer es sofreírlo con un poquito de margarita. Ese es el truco para que se sienta rico, porque el repollo normal es que solo picarlo y prepararlo. Eso si no me nace bien, repollo sofreírlo. No por eso pues, no por eso les dije a la pizza que mejor lo hiciéramos en el video, porque lleva un procedimiento bastante... Viste el video, hermano. Mmmmm... Con la cena muy interesante... Mira, lo que yo lo vi de una... Mira, Pablo se en come. Así están igual a qué... Apuye le traemos un platito... Como que no hubiera hombres en esta casa que quedaron... Pero con este arra ya no está... Cebolla... Cebolla y... Y Anderson, ya no... Ya estuviera así unos tres dedos. No, mira de una tru... Tiene un cuchillo, que yo lo compré ese día. No, no, no encontré... Entonces, ¿quién está diciendo? No sé. Ah, el cuchillo está hablando. ¿Lo lavaste? ¿Segura? Sí. 100%. No me estás mintiendo. Es que está seca porque... Oye, a ver, a ver. Vaya, entonces, ¿de quién le está hablando? De un cuchillo. Vaya, ese cuchillo lo compré hace como mil años. Pero como cuando mi amado padre falleció, todo lo que tenía limas y así, como que salieron volando. Entonces, no tenemos limas. Entonces, desde que yo lo compré, no lo hemos sacado. Con el filo que venía, no lo tenemos. ¿Dónde a mí lo venden? Lleren más mis palabras que el filo. Aquel día nosotros intentamos pelar un mango y nos fuimos. Le dijiste el mango, mango, feo, le dijiste, ya, se cae en la cascadilla. Como que jodos machucas. Se va a hacer como ensalada o como así para pupusa. Mira, fíjate que yo... Picadísimo, finísimo. Mira, lo vi de una... Ajá, lo vi de una... Lo vi de una... Lo vi de una... Es que ya tenemos que ríjate porque yo... Ay, no lleva coma. Lo vi de coma. Yo lo vi de una... Un canal de YouTube de una señora. Coma. Entonces, yo le dije, oh, se me hace un poco llamativo. Se me iba bastante a vista. Bueno, las recetas caseras son las mejores. Entonces, la señora picó el repollo. Ella como que lo molió. Pero un volado. Dijo si no lo podía hacer. No lo podía hacer. Entonces... Lo hizo así y luego lo coció con sal. Le secó todo el agua. Y después agarró un poquito de margarina, dijo. No sé quién de cuál es. Qué raro que le escuchó. ¿Por qué? Así como... Como ahí quiere que ahora me dicen. Este... No me alcanzó el pachurro, dijo. Así va. No me senté. Vale, agarró un poquito de margarina y lo echó a la pacerola. Luego vino y echó cebolla. A sofreír la cebolla. Para que la cebolla no vaya muy... No vaya... Así de... Se le sienta. Ajá, para que no se le sienta como la textura. Acabas de la cebolla. Luego que la sofreó, le echó el repollo. Le echó la zanahoria. Y empezó a sobrevivir un poquito más. Y luego vino, la sacó. Y que se le dara el volado, el repollo. Y le echó este... Mostaza y mayonesa. Y si uno no le quiere echar chile, pues le echa. Sí, jolo machuca. Yo se llama la tía y decía. Ay, cebolla, por favor. Yo te pegué el cuchillo. Yo te pegué el cuchillo. En una lima vayan comprando mil. Ay, vaya, vaya con un poquito carme. No, mentira, es mamá. No creas, pero al menos así ya se va llevar otro sabor diferente. Ajá. Vaya, mamá. Está mentirista. Anda a ver ahí, en la de la de la de la. A mí me gustaría preparar torta. Para mentira, pero ¿sabes qué es lo que me detiene? No, no sé, no sé cómo, pero lo que me detiene es pensar que algún día puede estar un genocidio apurando. Ajá. Ay, no, no. Igual que la bicha de abajo. A veces lleva bastante gente. ¿Cuál bicha de abajo? La de allá, Celia. En la práctica la bicha. Rapidito con unas tortas, le hecha todo el pan así, a mi mes. Y el compañero mío ya era, pues cierto. Y yo dije, ay, no, no sé qué bicha de abajo. Yo he ido a la escuela cuando yo he ido. ¿No te está bien? Sí. No le vamos a dar más la fama a la escuela. Con hojitos no, los tres de milla. Son a medias. Son a medias. Son a medias. Bueno, vamos a seguir. A seguir mordiendo. Va a seguir mordiendo el repollo. Y pues, así es la cosa. Sí, yo tengo una curiosidad. ¿Sí? Que se podrán hacer frescos estos mangos sazones. Mucha barra de arriba. Sí, eh. Bueno, ojalá. No, ojalá. Ya, yo que sí. Hay que dar demasiado acido. No, ya hay que dar demasiado como... Milachoso. No. Espeso, si en serio. El fresco. No, le echas poquito. No, porque se cortan sazones cuando están duritos y aciditos bien buenos. Ah, no, pero tienen bastante leche. Igual hay personas que los lavan bien y los comen así. Y nosotros no los comemos así. Porque a veces de esos nos venden y nosotros. Ah, sí. Y aquí nosotros no los comemos así. Pues de mi niño. Yo sí sazones a comer. Ah, sazones y sonrisos. Están bien maduros. Están bien maduros. Ay, no, se volaba bien feo el pico, po. Ay, no, se volaba bien feo el pico. Ay, no, se volaba bien feo el pico. No, no, se volaba bien feo el pico. Oye, a la mercia le murió el gatito. ¿Y yo creo que sí? Yo creo que sí. Se murió algún gatito. Ya tienen cinco. En el video anterior tenían seis. Hace un ratito tenían seis. ¿Cómo son las cosas? Para que de un segundo o otro la vida te cambia. Y así somos nosotros también. ¿Ahorita estoy aquí para ver cómo estás? ¿Ahorita estoy aquí para ver cómo estás? ¿Aquí vanoca en el suelo? Macha, te nos preguntas. No, las preguntas que voy a ser muy comprometedoras. No, dale. Pregunta que nosotros te respondemos. ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Segura? Sí. Yo te respondo. ¿El día de la fiesta a la barra? Ayer, ayer. Ajá, dale. ¿Qué estabas haciendo a las 11 y 15 de la noche ese día? Viendo el anochecer. ¿Qué es el anochecer? ¿A las 11 y 15? ¿El madrugador? No, porque era la fiesta. Entonces, si era la fiesta, o sea... ¿Qué? Estábamos en la fiesta. No, ahora otra relacionada con eso. ¿Por qué yo no te vi desde que llegamos hasta que nos vinimos? Porque vos entras que el baile y yo no. Pero si la fiesta era en el baile, ¿no había nada más? No. ¿Vaya o salí? Y había dulce, había dulce, había de todo. ¿Para qué me ibas a responder sinceramente? Sinceramente, estábamos viendo el estero. ¿A dónde? Hay muchas personas... Mmm... ...a nuestra alrededor. Jajaja. No, despierta. Jajaja. Jajaja. Macho, ¿por qué no me escribes? Jajaja. Jajaja. Ahora la Jocely. Dale. Jaja, la Jodely. Jajaja, la Jodely. Bien, 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 dale, dale. Ya que está tía Luz, ¿a qué? Jocely. El último baile del naranjo ¿Te acuerdas del último baile del naranjo? No sé, nunca he visto Cuando estaba lloviendo creo que fue Ajá, cuando estaba lloviendo ¿Qué estaba haciendo mientras estaba lloviendo? Si no estaba en el baile Durmiendo en mi casa No, porque ahí andabas en el naranjo Tienes casa en el naranjo Sí, aquel día comprábamos Vaya, lo compraron aquel día Aquel día, sí, el año pasado Sí, ya Zanahoria Oye, la Evelyn Brato, brato La verdad es que está rosana No, fíjate Si alguna vez algún casco de una moto le has hecho daño No No, no No se me ocurre ninguna esta bicha No oculta nada No, fíjate que está bichando No es de esas que se van a andar así va No, no, porque yo digo la verdad Yo digo la verdad en serio a los profesores Ajá No, la Evelyn nos anda santificando Esa es que sucedió No, de nada le serviría No, pues santificarme todos saben como son Eso sí Una pregunta, tía Luz Tía Luz, ¿qué hacía hace cuarenta años? ¿Hace cuarenta? ¿Qué es cierto, mami? ¿Cuarenta? Jugar con muñequita, tía Luz No había nacido, diga No había nacido No había nacido Ya me acordé Ya me acordé que estaba No No me habían formado Nueve años Se están repensando a mi compadre Mami, cuéntanos cómo era antes la vida Que yo si no me hicimos que escuchar eso Cuéntanos cómo era aquí antes ¿Cómo era de qué? Pues de bonito, de triste Viste mi papi había unos pelos de guayaba O de natal A ver, esperate, después en el próximo video En el próximo video, porque no nos va a alcanzar el tiempo Ajá, sí, 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 sí Entonces regresamos en el próximo video Bueno